Este se trata de un caso que se ha suscitado en fecha 4 de abril del año 2022, emergente de este derecho de violación a una niña, a una menor, en ese entonces de 13 años, que hoy a la fecha cuenta con 14, habría nacido un bebé, un menor de edad, a la fecha con dos meses de edad. El autor, un sujeto de 20 años, quien durante casi un lapso de un año entero ha estado escondiéndose en virtud de que él vivía en la ciudad del Alto, lamentablemente la menor habría acudido en compañía de varios amigos a una discoteca en la avenida Tiahuanaco, en mediaciones de la Ceja del Alto. En el lugar habrían consumido bebidas alcohólicas y la menor habría quedado sin dinero, es lo que detalla, motivo por el cual este sujeto le habría invitado a la calle Julio César Guayoma a que pernocte en virtud de que la misma no tenía dinero para trasladarse a su hogar. En estas circunstancias, cuando había sido trasladado a este inmueble, se habría prohibido la violación. El sujeto ha sido encontrado en emigraciones de su domicilio en la calle Julio César Guayoma, de la ciudad del Alto, el mismo ha salido del lugar, despidado en horas de la noche, teníamos la habilitación de días y horas extraordinarios y se ha procedido a su opusión. Reitero, el sujeto se encuentra en estas dependencias y va a ser puesto a conocimiento del Ministerio Público.